Recientemente la Junta Central Electoral emitió un comunicado de advertencia otorgando 15 días de plazo a los partidos políticos para retirar las vallas publicitarias en diversas intersecciones del país. La decisión se produce luego de que el Pleno de la Junta Central Electoral recibiera diversas solicitudes sobre retiro de vallas, afiches, cruzacalles, calcomanías, adhesivos y distintivos que se encuentran ubicados en distintos puntos del país. Y en virtud de la prohibición establecida para la colocación de dichos elementos promocionales en el Reglamento para la Aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019. De conformidad al plazo, las juntas electorales quedan instruidas para que soliciten a los ayuntamientos y distritos municipales de sus respectivas demarcaciones el retiro inmediato con todas las consecuencias legales de toda la propaganda o publicidad señalada en dicha decisión. A pesar de esta advertencia y el plazo otorgado que vence esta semana, aún los partidos políticos tienen las vallas en diversas intersecciones de San Francisco de Macorís, omitiendo el llamado de la Junta Central Electoral. Para NTN, Joan y Paulino.